hola equipo muy buenas bienvenidos a academia pro hoy vamos a ver un vídeo de cómo ganar dinero en las apuestas deportivas totalmente libre de riesgo ya sabéis que aquí no apostamos si no invertimos donde siempre nos aseguramos un beneficio pase lo que pase en el evento deportivo te interesa vamos a vamos allá bien antes antes de continuar me voy a presentar para los nuevos para los que conozcan yo me llamo bryan soy trader deportivo profesional y también profesor de academia vetpro bien vamos a proceder a la explicación que yo sé que este vídeo es muy top y va a venir muy bien porque además ya me habría gustado que a mí me hubiese me lo hubiesen enseñado cuando yo empecé allá por el año 2013 en las apuestas deportivas bien vamos a continuar y por ejemplo a mí b365 me regaló un una apuesta gratuita para la liga española vale solamente para la liga española una una apuesta gratuita una apuesta gratuita de cinco euros bien este cabe recalcar que esto aquí yo hago el vídeo desde españa vale pero también se puede equiparar para la gente que de otros países como puede ser de latinoamérica se funciona también si tienes un regalo parecido a este lo puedes aplicar bien antes de esto voy a hacer un paréntesis y por ejemplo normalmente cuando la gente tiene este dinero que te regalan la gente lo tira a riesgo y por ejemplo aquí hay gente que lo tira a riesgo y dice yo creo que el billarreal le va a ganar a la vez y coge la gente y le da la usar apuesta gratuita y dice bueno como una cuota bajita algunos ojo recalco algunos piensan así una cuota bajita quiero sacarle beneficio a esta freebie de cinco euros y quiero voy a lanzarme por una cuota bajita para asegurarme un beneficio aquí veis ganancias netas que pone 1,81 entonces ellos esperan que el billarreal gane y la lanzan a riesgo no luego otras personas pueden venir aquí y decir este yo la voy a lanzar este a una cuota un poco más alta que gana el atlético en madrid no y como veis aquí esta persona ganaría si gana el atlético madrid lanzando la riesgo 12 euros 50 no como veis 12 euros 50 y sería riesgo si gana el atlético madrid pero aquí en este vídeo te voy a explicar de cómo ganar pase lo que pase en el evento deportivo sin riesgo para este caso vamos a usar la apuesta casa la casa de apuestas de fire chain y nos vamos a ir a fútbol nos vamos a ir a la liga española y aquí también ya estamos situados en la liga española bien una vez que ya estamos aquí en la liga española vamos a apostar esta freebie por ejemplo en este caso al empate vale y aquí en el en en este partido vamos a apostar en contra del empate vale como veis aquí cuota 5 y aquí 5,4 best fire chain vale no estoy en best fire recalco y luego para esto esté aquí por ejemplo tengo la apuesta gratuita y me voy aquí a la calculadora y en la calculadora yo voy a marcar free bet y aquí voy a poner el importe de mi apuesta gratuita que son 5 euros y la cantidad este que la cuota de del empate en este partido de villarreal a la vez que es de 5 la cuota 5 y luego después aquí tengo la cuota 5,4 en best fire chain que lo coloco aquí y aquí me puede me pide la comisión debe fire chain yo estoy aquí en españa y la comisión aquí en españa es del 2% y por eso coloco 2 yo tengo más o menos entendido que en otra en el internacional de falla internacional creo que es alrededor de 56 con 5 no recuerdo bien si quieres para la gente dejarlo en los comentarios y así a otro le puede servir la información aquí en españa es del 2% y por eso coloco 2% vale una vez que tengo aquí simplemente le doy a copiar y me vengo a la otra pestaña y le doy a pegar vale como veis muy sencillo y luego ya vendría aquí vale entonces simplemente sería este darle a apostar y como veis hay algo que me dejaba muy importante en la calculadora ya nos marca el beneficio neto que vamos a tener de 3,64 en esta operación vale así es como procederíamos a ganar pase lo que pase en el evento deportivo como veis ya tengo mis apuestas igualadas aquí está todo todo liberado y ya obtendría mi beneficio asegurado de 3,64 euros vale que si lo hubiese lanzado yo a riesgo no habrá si no habría sido igual por ejemplo si lo hubiese lanzado aquí a su momento veíamos que ganaba 2,5 euros y aquí acabo de ganar 3,64 euros bien como como veis es un vídeo muy top a mí en su momento me habría gustado mucho que me lo enseñasen te voy a este abajo a dejar en el link de este vídeo por si quieres aprender mucho más de esta metodología tienes abajo en la descripción además ahora mismo estamos puedes entrar directamente en academia bet pro que ahora mismo estamos de oferta y puedes aprender esta metodología de forma profesional vale nosotros ya la tengo yo la tengo bien testeada más de tres años y te voy a enseñar todo lo que sé para aportarte lo máximo posible así que en la descripción de este vídeo te explica te enseño porque lo que te acabo de mostrar está muy bien para que aproveches esta freebet que te van dando las clases de apuestas y solamente un granito de arena vale en comparación a lo que se puede ganar porque probablemente aquí en españa al menos podemos ganar de media 300 euros y con lo que te voy a enseñar unas claves para que consigas ganar incluso hasta 600 euros con un poco más con esta estrategia vale así que lo tienes todo en la descripción equipo te agradezco mucho también si me regalas un like un un like si compartes el vídeo con la gente que le pueda servir para que obtenga beneficios y no esté tirando la la freebet a riesgo como ves que muchas veces estamos cruzando los dedos cuando realmente podemos obtener un poco más de beneficio y podemos tener más y tener un beneficio asegurado entonces compártelo con tu amigo te lo estaría muy agradecido y así que nada equipo yo me despido un saludo no te olvides de suscribirte de activar la campanita y seguirnos en nuestras demás redes sociales nos vemos en el próximo vídeo chao chao